J Balvin, Sion, Anita, Maruco Garzabonero, Hola Representa tu bandera, mi música de nueva era A mi me da fe donde sea, machuca que estas que te quemas Estoy muy borracho y no puedo mas, y no puedo mas Estoy muy borracho y no puedo mas, y no puedo mas Dale lenta el golpe avisa, y no conoce Chulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita Machica, 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 Turbo Nitro en la maquina Tamo en vivo mami, yo tu sabes Yo que si, ella que no, que problema Yo que si, ella que no, en cuarentena Yo que si, ella que no, que problema Yo que si, ella que no, en cuarentena Que problema, hay alguien aquí conmigo Que problema, en cuarentena No, mas ella sonaron en un abuelo Ya se como, si, tu mamá Que problema, en cuarentena Te voy a contar una historia Escucha bien lo que te digo Si me hubiera soñado esto No estuviera aquí contigo, cerraron los aeropuertos Yo que si, ella que no, que problema Yo que si, ella que no, que problema Hasta por una chichigua la gente se están matando Y el alfa y el mayor, me dejaron esperando Ella y par de demboceros que hay en China están sonando Vayan a buscar su cuarto, que allá lo están esperando Yo que si, ella que no, que problema Yo que si, ella que no, en cuarentena Yo que si, ella que no, que problema Yo que si, ella que no, en cuarentena Que problema No hay alguien aquí conmigo En cuarentena No vamos a hablar, sonaron en un abuelo Ya se como Si No hay problema En cuarentena Ey, mi mayor disculpa para todas las parejas que tienen problemas igual que yo V1 produciendo, el productor de oro F1 el control BabynC, DJ Hawker, Milly Artie El único que anda sin pistola Chimbala de este lado, la para record Chavo y la jefa La que controla, chimbala de este lado Giancarlo y Blanquito Pibi